Música Estamos contando los días que faltan Para transmitirles en nombre de nuestro candidato presidencial Luisa Binader, la información de aquí a pesar de que tiene que llevar El cuidado que manda el protocolo por el coronavirus Está regio como pólvora, firme como roca Alegre y seguro de la victoria del 5 de julio Que vengan con cuentos que nunca resuelven nada Porque el cambio va, el cambio va Es que el cambio va, el cambio va Eso Música 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 Música